Música Así mis amados Vamos a celebrar la vida de Jesucristo Pero antes de llevar a cabo la exposición de la palabra del Señor La iglesia hermano Nos manda a reconocer los que Trabajan en medio nuestro hermano Y tenerlo en gran estima Ciertamente como saben El viernes murió alguien Muy importante En este país Una figura histórica Una de las más grandes después de Martin Luther King Sabemos que Martin Luther King Es la figura más grande de la historia De este país Y seguido ahora De nuestro hermano y amigo John Lewis Los que son viejos en la iglesia hermano Pudieron ver El amor La sencillez De John Lewis Que cuando nosotros estuvimos Emprendiendo hermano Una campaña a favor de una reforma migratoria A favor de familias unidas John Lewis se unió conmigo A pesar de que su agenda tan abultara Se unió con nosotros Se unió a Colami Se unió a la unidad de pastores Para parar la separación de las familias Que muchas veces A los padres Los sacaban del país Sus hijos se quedaban huérfanos Y dos veces estuvo con nosotros Aquí en la iglesia Con una tremenda bendición El discurso que di en el Capitolio Él también estuvo presente Para felicitarme Y darme el apoyo Y ha sido un hombre Junto a Andrew Young Y otros Que me han tomado casi como un hijo Y quisiera reconocer un poco su historia Para la gente que no conoce Quien fue John Lewis John Lewis hermano Estuvo justamente con Martin Luther King Al principio Ellos pelearon hermano A favor de los derechos civiles En esta nación Pelearon hermano Para que el afroamericano pudiera votar Pelearon hermano Para que se respalde Pelearon hermano En contra De las políticas de Jim Crow De la segregación Y no solamente Ese conocemos el movimiento Tan importante Que llevaron en Selma Alabama En el famoso puente hermano Putters Y como ellos marcharon ahí Juntamente con Todos aquellos que estaban a favor hermano De la igualdad De la libertad Y la dignidad de las personas Y cuando se levantó Una ley tan fuerte Aquí en Georgia Donde se estaba Hermano Criminalizando A los indocumentados Su servidor me para Y ustedes saben La marcha que hice En esta nación Con más de 15 mil personas En el Capitolio En Atlanta Cuando cerraron Todas las ciudades Y ustedes Lo vieron en vivo A través de todas las Todas las Todas las Todas las Todas las Marchas Las entrevistas Que hice Estaba saliendo Casi en la mayor parte De los periódicos En Estados Unidos Y de esa marcha hermano Era con el propósito Saben que al final Ganamos Porque esa ley La famosa 510 Se sacó Demandamos al Estado De Georgia Y ganamos Pero todo eso Cobró una atención Nacional Que John Lewis Cuando vio las noticias En Washington En el Senado En el Congreso Inmediatamente llamó Dijo Quiero conocer A ese hombre A ese joven Pero le llamó Mala atención A John Lewis Cuando se dio cuenta Hermano Que era yo Un africano Porque en un periodo Cuando me vi en la televisión Pensó que era Un afroamericano Y cuando le dijeron Él habla español Dice Más quiero conocerle todavía Porque necesitamos Un moreno hermano Que esté Liderando la comunidad hispana Porque nosotros No hablamos español Aleluya Y hay un video Que vamos a colocar Ahora no Lo están editando Los muchachos El famoso discurso Que él dio Un discurso hermano Que marcó La comunidad hispana Y lo hizo Con nosotros Aquí Y ahí tuvimos Hasta la prensa Hermano China Que llegó Para ese día Y fue el día Más histórico Como lo reconoce Hermano Donde nosotros Pudimos impactar A nivel nacional De todo el país Y esto no llevó Hermano Solamente a salir De Georgia Sino también A pisar También la esplanada De la Casa Blanca Y del Senado Hermano Para defender Y fuimos Hermanos Representantes A nivel nacional De impulsar La reforma migratoria En el Capitolio Americano Respaldado Por el presidente Bush Pero todo inició Hermano Gracias a Dios Por este hombre Hermano Que dijo No es posible Que en Estados Unidos A una persona Se le persigue Hermano Porque es hispano Y que a un padre De familia Se le separe De su hijo Y como dijo Este es inmoral Y su famosa palabra Fue siempre Que hay buenos problemas Métanse en problemas Pero buenos problemas Váyanse a la cárfer Por buenos problemas Y él decía siempre Good trouble Y me acuerdo Me miró a los ojos Y me decía Antonio Siga peleando Por good trouble Jalabá es el Señor Y por más de 45 veces Él estuvo En la cárfer Y él dijo Aunque estoy viejo Voy a ir a la cárfer Con ustedes Porque me he acostumbrado A ir a la cárfer Por amor al débil Y a aquel Que no tiene la voz Él tomó El manto De Martin Luther King Y el mundo Fiertamente Ha perdido A un hombre Estados Unidos Ha perdido La confianza De esta nación Porque esa confianza Estaba hermano Encarnado En la persona De John Lewis Y creemos Que ciertamente Nosotros Que tuvimos el privilegio De estar cerca de él Y estar cerca De Andrew Young Como escribí En Facebook Nos aseguramos Hermano De que su legado Permanezca Vivo Y que sea eterno Y traspasarlo A las futuras generaciones A fe Entender Que el amor Es mejor Que el odio Que el amor Es mejor Que el racismo Que el amor Une Prospera Y que Dios No es un Dios De división Y acepción De personas Y como iglesia Hoy día Nosotros oramos Por la familia De John Lewis Y valoramos Lo que él hizo Y ciertamente Usted y yo Seamos los John Lewis En la actualidad Que no hacen Acepción de personas Que siguen Promoviendo La libertad Y la dignidad De los seres Humanos Alabado Es el Señor Yo creo que ya Pudieron ver las fotos Ahí Ahí estoy yo Cuando él vino Con Mario Reyes Que tuve que alquilar El edificio de Mario Reyes Porque tuvimos más De seis mil personas Ahí está también El congresista Luis Gutiérrez Y pueden ver Y pueden ver al reverendo Rivera Consejero del presidente Busch Y también Ahí está también El congresista Pedro Marín Y otros tantos Y estuvo también El presidente De la corte suprema De Georgia Hubieron tantos personajes Que nunca hermano Habíamos visto Tanta gente importante En la nación Hermano Que toros vinieron Y para la gloria El Señor Aquel día Como dije La iglesia Está haciendo esto Y aquí no vamos a dejar Político Vamos a hacer nosotros Y Dios nos permitió Que la iglesia Liderara Ese movimiento No sé cuántos Estuvieron ahí Ese día Que levanten la mano Aleluya Ahí estuvo Marcos Ahí estuvo Pero levanten la mano Caravallos Que usted estuvo Trabajando fuerte A violar Con la gente Aleluya María Santana Creo que también Estuvo aquel día Cuántos Cuántos Estuvieron aquí Aquel día Estuvo muy viejo La mayoría son nuevos Verá Los viejos No están aquí En esta mañana Fue una tremenda victoria Así que amados Sigamos Honrando a la gente Y enseñar a nuestros hijos La gente hermano Que nos ha dado La libertad que tenemos Gracias a los John Lewis Se acabó la segregación racial Gracias a los John Lewis Tenemos Esta paz Que tenemos ahora En la nación Pero necesitamos que otros Como John Lewis Se sigan levantando Porque lo contrario Poco a poco En vez de avanzar Seguiremos otra Vamos a retrasar Otra vez Con la separación Con la discriminación Y con el racismo Así que amados Vamos rápidamente A abrir la palabra El Señor En Miqueas Capítulo 2 Versículo 10 Alabado es el Señor Miqueas Capítulo 10 Alabado es el Señor Miqueas Capítulo 10 Digo Capítulo 2 Versículo 10 Vamos a estar Puestos todos de pie No nos olvidemos Hermano De las buenas costumbres Hermano De reverenciar Y honrar La palabra del Señor Alabado es el Señor Es muy importante Que estemos Hermano Honrando a Dios Aun en medio De la pandemia Hermano Levante tu mano Glorifica al Señor Y diga Gloria a Dios Amén Cuanto están Celebrando a Cristo En esta mañana Como que ustedes Necesitan café En esta mañana Hermano Que paso No desayunaron Están todos en ayunas Aleluya Vamos a ver si le encendemos A todos en esta mañana Y ustedes A los hermanos que nos están Viendo a través del Facebook Aleluya Estamos celebrando a Cristo Así que hermano Llénese de gozo Aleluya Llénese de la presencia Dice el Señor Miqueas capítulo 2 Versículo 10 Prometí a los muchachos Los ingenieros Que no voy a moverme En esta mañana Porque el otro día Me dicen que le estuve mareando Con las cámaras Porque bajé Y me han pedido hermano Que me quede clavado Nuevamente en este lugar Que el Señor Nos ayude Y oren Para que el pastor Se quede aquí clavado Versículo 10 dice Levantaos Y andad Porque no es Este el lugar de reposo Pues está contaminado Corrompido Grandemente Vamos a leerlo otra vez Miqueas capítulo Versículo 10 Levantaos y andad Porque no es este El lugar de reposo Pues está contaminado Corrompido Grandemente Tomen sus respectivas sillas En esta gloriosa mañana Iglesia Fiertamente hermano Vivimos en tiempos Que no tienen preferentes Tiempos hermano Históricos Tiempos que llevan A una profunda Reflexión A la iglesia de hoy En conocer los tiempos Y saber hermano Que no puede seguir Siendo una rutina No puede seguir No puede seguir siendo Como una tradición Alguien tiene que buscar Un trampolín Para despejarse Alguien tiene que buscar Hermano Un impulso Para saltar A niveles de Aivamiento A niveles de compromiso A niveles de amor A niveles de reflexión Para que Dios Para que Dios diga Este es mi siervo amado Este es mi siervo amado Este es mi hijo Alabado es el Señor En momentos hermano Cuando todos están bajando Hermano Sus compromisos Su vigilancia La iglesia de Cristo Repito La iglesia de Cristo Los que aman El rapto de la iglesia Los que aman La vida de nuestro Señor Jesucristo En estos momentos Tienen que brillar Con la unción Del Espíritu Santo Que la gente vea Que hay una iglesia Que está esperando A Jesucristo Que hay una iglesia Que no se deje hermano Distraer Por todo lo que está sucediendo Sino que hay una iglesia Victoriosa Que empezó la fiesta Aleluya Antes del rapto de la iglesia Porque nosotros Nos vamos Y como se le exhortó Este no es el lugar De reposo Repito Este no es el lugar De la salvación Este no es el lugar Del cuerpo glorificado Este no es el lugar De la celebración De las moras del Cordero Este no es el lugar De la unción Este no es el lugar Que veremos hermano A los que vinieron Ante nosotros Este no es el cielo Y por ende No es tiempo De reposo todavía Es tiempo De adorar Es tiempo De vivir en santidad Es tiempo De apartarse Del pecado Es tiempo hermano De asumir Nuevos compromisos Y nuevas responsabilidades Delante de Dios Porque eso es lo que nos demanda El Señor Como iglesia Ciertamente La Biblia dice Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se va a enfriar Y es mi oración Que usted No sea De los que se están Enfriando Sino usted Sea Aleluya Que le siga Metiendo Aleluya Y armando Mayor afeite Para que brille Más Bajo la unción Del Espíritu Santo Ahora el profeta Miquel Hace hermano Cuando dice Levantados Y andar Dice que este no es El lugar De reposo Lo que él quiere decir Hermano Que el lugar Está contaminado A causa De una destrucción Irreparable El panorama Hermano Socio espiritual Y socio político Que estamos Hermano Observando En la palestra Mundial Y en toda cultura Y nación Todo lo que apunta Todo lo que describe El mensaje Que nos describe Que hermano El tiempo De vida Para este planeta Se está terminando Lo que nos está Indicando Que la dispensación De la gracia Este llegando A su fin Y por ende Tenemos que estar Preparado Hermano A dar el salto Al panorama Nuevo Que trae Dios Para con los que creen Para los redimidos Alabable es el Señor Entonces Miquel Ahí ve hermano El tiempo que vivimos Y exhorta Y amonesta A la iglesia Hermano Estar listos A no conformarnos Hermano Con este siglo A no conformarnos Con la política actual A no conformarnos Con la tradición actual A no conformarnos Con el pensamiento Y la filosofía Hermano Que puedan estar Ahora mismo Hermano Llevando a cabo Por lo que Sino a conformarnos Por la palabra Toro poderosa Revelada Por el Espíritu Santo Que esta nos lleva A vida eterna Alabado es el Señor Porque nosotros Vivimos por los principios De las sagradas escrituras Ahora cuando se destruye algo Porque es algo Irreparable Es algo hermano Que no se puede Reparar Es algo hermano Que hay que sustituir Por otra cosa Y esto es muy importante Porque nuestro planeta Hermano Es irreparable El pecado Hermano Es rampante Entonces Dios Tiene que sustituir Lo que ya no se puede Arreglar Para establecer Algo Bueno La causa De Adán Con Adán Pecote Te das cuenta Hermano Que ya no se le podía Reparar Y la única manera Que Dios podía Repararlo Es sustituir Adán Por Cristo Y por eso La Biblia Habla de quien Del primer hombre Y luego del segundo hombre Pero dicen El primer hombre Todos nosotros somos que Morimos Pero en el segundo Todos tenemos que Vivificados Y la Biblia También habla de que De la primera tierra Y la segunda tierra Aleluya O sea tierras nuevas Y cielos nuevos ¿Por qué? Porque lo último Si ha envejecido No sirve Está contaminado A causa del pecado Y ahora hay que Establecer algo Nuevo Pero la Biblia Establece perfectamente Aleluya Que no Todos van a entrar En lo nuevo Hay condiciones Bien estrictas Bien buenas Que solamente La gente Que sea Efermecentes En Cristo Jesús Y dije Efervescente No se cuantos hermanos Han puesto Un Alcacelcer En el agua Que pasa con ese Alcacelcer Y necesitamos Creyentes Efervescentes Aleluya Porque me acuerdo Se decía Si ponías La pastilla Alcacelcer Y no había Efervescencia Decían no Ya no sirve Ya no vale Y hay muchos Nosotros hermanos Que el agua Le pido santo La palabra hermanos Y estamos Que nada No hay nada No hay reacción Veía la alabanza Que linda Y miraba al pueblo Y todos estaban así Y decía Dios mío Este pueblo Está muerto ¿Cuántos le glorifican Al Señor? Ese pueblo Está muerto Hay algo que tenemos Que hermanos Aprender De lo madrilista Y la gente De Barça Hermano Mira a Ariel Ve Aún con la mascarilla Se le ve hermano El gozo Solo nombrar Madrid Se ve la vida La gloria Pero cuando hablamos De Cristo Como que usted No puede decir Un amén Un salto Una alabanza Al Señor Gozándote Porque hermanos Se trata de quien De tu salvador Se trata de tu Dios Se trata de aquel Que te da la vida Eterna Aquel que dice Que te va a dar Un cuerpo glorificado Un cuerpo sin enfermedad Un cuerpo sin problema Sin necesidad Cambia ese cuerpo Hermano corrupto A un cuerpo incorruptible Alabable es el Señor Vive Cristo Eso es lo que dice Las Sagradas Escrituras Cuando venimos A su casa Vengamos con celebración Vengamos con alabanza Con gozo Aleluya Que el cielo Tenga testimonio De su alabanza Aleluya Que se vea Aleluya Como el madrilista Cuando Madrid Gana las ligas Todos hacen fiesta Hermanos Se le ven Porque aquel día Como me di cuenta Y algo está pasando Porque yo le vi a Marcos Manuel Oye contento Andá Vela Y el muchacho No le veo Y cuando me di cuenta Que María Había ganado las ligas Esta es la razón Pues anda contento Alabable es el Señor Entonces Jesucristo Algo tiene que producir En nosotros Aleluya Repito Porque en Él Está la vida En Él Está la vida En Él Está la provisión Hermano Milagrosa En Él Está la bendición Entonces Este no es el lugar Que Dios Quiere para nosotros Dios Desea Y tiene cosas Preparadas Mejores De las que tenemos Ahora mismo Y el apóstol Pablo Que es lo que dijo Aleluya Cosas que ojo no Vio Ni han subido al corazón Son las que Dios Tiene preparadas Para quienes Esto es para saltar Para glorificar Alabables del Señor Vive Cristo Vive Cristo Ya no habrá deudas Hermanos Ya no te van a buscar Por el morgue Ni no habrá inmigración No habrá mucho Esto es la tontería Que tenemos Aleluya Ahí quiero estar Yo Todos los criminales Todos los bandidos Todos van a estar Ya Será un mundo Hermano Igual Aleluya Como el presidente Y el rey En el mundo Todos seremos Iguales Delante de Dios Alabades del Señor Será un panorama Precioso Adorado Es su nombre Adorado Es su nombre Así que amados Cuando Dios Hermanos Saca a los Israelitas de Egipto Que es lo que les promete Les promete llevar A tierra Que fluye Leche y miel Porque Dios Cuando te llama No te llama Para destruirte Para pastillearte Para que chupes limón Te llama hermano Para que vengas A celebrar Para que vengas A gozar Para que quieres Con la boca abierta De la grandeza Del Señor De las maravillas Él le dijo Mira yo Os voy a llevar A tierra Que fluye Leche y miel Ahora si Él le dice Yo voy a llevar A tierra hermano De carro Y espino No hay nada Entonces No está el entusiasmo Pero Hay leche y miel Oye El pueblo Dijo O sea Saldremos De la esclavitud No nos van A golpear más No estaremos Trabajando 24 horas Ya no vamos a sufrir Las humillaciones Las persecuciones El maltrato Hermanos Satanás vino Para matar Robar Y destruir Las enfermedades En el mundo Hermanos Vienen a causa Del diablo Los problemas El rafismo La persecución La pornografía La destrucción Moral Es a causa Hermano Del pecado Pero el Señor Dice yo voy a cambiar Este panorama hostil De depresión De preocupación En poneros Algo mejor Que eso Cuanto le glorifique Entonces le digo Pues voy a dar Que tierra Que fluya Que leche y miel Aunque por la dureza De su corazón Además muchos de ellos Que lo hicieron Pasaron por el desierto Mira al hermano Que está a tu lado La dureza De tu corazón Te hace pasar ¿Por qué? Por el desierto Escúchame Esto es muy profundo Esto es muy bueno Si así estás Pasando por el desierto No es por Dios Es por la dureza De tu corazón Es por la incredulidad Muchas veces Nosotros mismos Posponemos La bendición Del Señor La respuesta Del Señor Los planes Del Señor A causa De nuestra conducta Y nuestra actitud Y a la respuesta A la invitación De Dios Hermano Cuando usted Es una zona Bien pequeñita Usted lo va a mirar En el mapa ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que este lugar Tan pequeñito Más pequeño Que el Salvador Y imagínese Los hermanos Hermanos Que salen Del Salvador A Estados Unidos Hermanos ¿Cuánto tiempo Le tarda Hermano? Por el Salvador Cruzando el Salvador Hasta Guatemala O a México ¿Cuánto tiempo Le tarda? Yo no tengo experiencia Hermano Que vienen cruzando ¿Cuánto? ¿Dos horas a pie? No Ustedes son Más rápidos Que Usain Bolt Cinco horas Cinco horas Caminando ¿Y caminando ¿Cuánto tiempo? Cuatro días No usted No es salvagusté Puertorriqueña Usted es borrico Aleluya Gloria a Dios Entonces hermanos ¿Cuántos Le más dice Cuatro días? Un mes Un mes Es larguísimo Pero estamos Hablando Un territorio Hermano Pequeño Que el Salvador Que uno Caminando Cuatro días Y está al otro lado Hasta menos Pero que sucedió Cuarenta años Ellos hermanos De vestirse La obediencia De fe De entusiasmo De efervecencia Hacen el salto Y llegan a Canaán Pero a causa De su incredulidad Como dice La palabra de Dios Que ustedes Que se pusieron Aquí a murmurar No creían Se distraían Hacían Todo lo malo Y Dios Seguía esperando Que tuvieran La actitud Correcta Para entrar ¿Por qué Usted piensa hermano Que el chismoso No va a entrar? Porque la Biblia Dice Vamos a seguir esperando Vamos a ver Si termina Con la chismosería Para entrar Pero mientras Siga haciendo Chismoso Dios sigue esperando A ver si termina La chismosería ¿Dónde la van? Que muchas veces Posponemos Laivamiento La gloria Del Señor A causa De nuestros Actos De nuestra conducta Israel Algo que tenían Que hacer Enseguida 40 años Y al final Hasta Dios Se cansó Y dijo ¿Para qué Seguir esperando? Mejor mueran Toda la gente Que salieron de Egipto Y que ninguno Va a entrar Piénsalo bien hermano Lo que hace hermano Lo tibio Lo incrédulo Los que hermano No sienten Nada Dios crema En este tiempo Podemos vivir Todavía de ahí Vamiento Podemos mostrar Al mundo Que amamos A Cristo Podemos mostrar Hermano Esa pasión Ese gozo Porque la prueba Como dije El domingo Pasado Va a mostrar Quién eres Y cuál es Tu confianza En Dios Y esta prueba Que tremendo Va a mostrar Hermano A muchos Quienes son En Cristo Entonces Le glorifican Estos hermanos Ya no adoran Se le puede ver La frialdad Y el Señor Lo que quiere hermano Escucha bien Esto es revelación De Dios Empieza a separar El trigo De la Cizaña Porque estamos yendo Hermano Este es el tiempo Ya empezó La separación Escúchame bien No te asustes Pero el Señor Dice para el tiempo Fin que va a hacer Hemos estado Tanto tiempo En la iglesia Se ve la prueba Se ve a cada uno Ah si yo amo al Señor Ah yo tengo tal Señor Póngame un momento La prueba Vamos a ver Quién Es quién Quién Es de labios Y quién Es de Hechos Y esta prueba Mi amigo Mi hermano No se enoje Conmigo Porque nos enojamos Y luego te vas A criticar Palabra de Dios Te estoy hablando La prueba Te va a revelar Quién eres Dios ya conoce Quién eres A Dios no le asusta Es para que usted Tenga testimonio Que veramente Soy cizaña Origa soy trigo Pero en medio De todas esas situaciones Estamos viendo Muchos que son trigos Aleluya Se ven al Señor Buscan del Señor Alaban al Señor Nada les intimida Aleluya Glorifican al Señor Producen frutos En medio de la presión Alabado es el Señor Amén Que es lo que estamos Produciendo ahora mismo Que vamos a hacer A causa de la pandemia Que se cese el sacrificio Cuando Daniel habló Que se va a cesar El sacrificio Para los tiempos finales Habla del culto De congregarnos De buscar el Señor Amén Ya es lo que dicen Cobardemente Pero Dios sabe Oh si Dios lo sabe Pero Dios sabe hermano Y demanda Que usted sea fiel Hasta la muerte Aleluya El Señor nos ayude hermano Amén La historia Este tiempo hermano Hay que cortar Dentro de poco Ya y apenas Ni empezar el mensaje La historia hermano Piensa lo que vinieron Ante nosotros Piensa el panorama De los coliseos romanos ¿Puedes verlo? Esa gente Antes de traerlo A los coliseos romanos Se les decía Mira entienda La situación Esta situación un poco Y se les aconsejaba Mira renuncia O más bien Escóndate un poco No muestres Que eres cristiano Y se les decía En tu corazón Dios sabe que tu crees Pero no tiene que Él sabe que tu crees Crea dentro Pero no muestres Que tu crees Piénsalo bien Pero Dios se acorre Las palabras De nuestro Señor Jesucristo Que el que le confesara Públicamente Él lo confesara Delante de Dios Y el que le niegue Él también le niega Delante de Dios Piénsalo bien Iglesia O si estamos En ese mismo panorama No hermano Usted sabe La situación Mejor me quiero Aquí En esta pandemia Hasta que todo Se ponga bien Que ya no haya Un virus Que no haya Ningún problema Vamos a esperar A ver si eres eterno Que muere Muere ahí Te pierde al infierno No me gustaría Tener a los Gigi Ávila Hermano Predicando ahora Mimmo otra vez Si aquel entonces Treinta Cuarenta Venía gritando Que Jesucristo Viene otra vez Usted se imagina Al hermano Gigi Ávila Ahora mismo Hermano A todos A todos los Mandaría al infierno Pero si ya está Aquí ya Arrepiéntase Que viene Cristo Alaba al Señor Alaba al Señor Que el Señor Me ayude Pero por cuestión De tiempo Déjame rápidamente Caminar Nunca he terminado Los mensajes Ya por cuestión De tiempo Entonces hermano Las promesas De Dios En su mayoría Son como Condicionales El que persevere Ahí viene condicional Hasta el fin Será que Lo que se hace Si usted no persevera Usted se pierde Usted se pierde El asunto Es hermano Perseverar Hasta cuando Al fin No importa Lo que pase Adelante Viene la hoguera No voy a pasar Por la hoguera Porque la salvación Está detrás De la hoguera Ahí vienen Las bestias Hermano El coliseo romano Pero yo entendía Que detrás De esas bestias Le esperaba El salvador Al otro lado Alaba iglesia Alaba iglesia Y detrás De esas bestias Los leones Desperazaban Sus cuerpos A sus hijos Pero sabían Que detrás Aleluya Le esperaba Su salvador Y le decía Por haber sido fiel Aleluya Ven conmigo En mi desposo En mi descanso Alabables El Señor Traen a sus hijos Verdad Y ahí Una madre Era comido Por las bestias Juntamente Con sus hijos Pero como venían No venían llorando No venían Con miedo Venían alabando Exaltando El nombre El Señor Miraban la muerte Alababan al Señor Y glorificaban al Señor Porque sabían Que esto es cuerpo Este cuerpo Es polvo Esto era solamente Un estuche En donde su alma Estaba escondido Aunque las bestias Morrían el cuerpo Pero no podían Morder el alma Porque el alma Es intocable Aleluya Aunque destruya En el cuerpo Pero el alma Se lo redimina Por la sangre De Jesucristo Alabado Es el Señor Jesucristo hermano Con palabras de consuelo Ante esta situación Que iba a llegar A la iglesia Aleluya Porque en los tiempos De Jesucristo No hubo persecución Pero Él les advirtió Que no tuviera miedo Aquello que puede matar Y destruir el cuerpo Aleluya Que el alma No puede intocar Que tuviera miedo Más bien aquel Que tenía poder De destruir el alma Enviándolo al infierno Pero hoy día La iglesia de hoy Tiene más miedo Aquello que destruye El cuerpo Pero no aquel Que puede destruir el alma Y enviándolo eternamente Al infierno Y posteriormente Al lago de fuego Piénsalo bien iglesia Si alguien tiene sabiduría En esta mañana Por mucho que usted diga No, no, no Porque hermano Usted va a morir Quiera o no Quiera o no Usted va a morir Y algo Si no hay coronavirus Es un ataque de corazón De cáncer Diabetes Son tantas cosas Andamos huyendo Pero la muerte Es algo real Dios decretó Que un hombre Tiene que morir Pero está establecido Que los hombres Que mueran Una sola vez Es una ley Establecida Por Dios Que todo hombre Tiene que morir Pero el diablo Va a encender Yo creo que no me voy a morir Mientras me aleje De coronavirus Aquí estoy eternamente Y para siempre Engaño De Satanás Si no es por coronavirus Te pega un accidente Y te vas Amén Aleluya Ay mierda Toda la gente Que muere La mayoría muere Por coronavirus De una u otra cosa Te vas a ir Ha habido gente hermano Que descansando Comió mi bien Se tumba Y la mujer Despierta en la mañana Y le mira al hombre Oye que te pasa Despierta Despierta De la cuenta Que ha muerto Y no fue coronavirus Cuando yo establece Hermano Que es tiempo hermano Usted nada puede hacer Los médicos No pueden quitar ese día Pero la iglesia Sabia Aleluya Oh gloriario Le teme más bien Aquel Que tiene potestad De enviar esta alma En el infierno Aleluya Alaba Aleluya 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 Y la televisión Aleluya 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 Ahora repito Dios Hace pactos Bipartitos Donde Dios Se compromete A hacer una parte Y el hombre La otra parte Repito Es un contrato Pero ese contrato Muchas veces Es invalidado Cuando uno Hermano De los participantes Hermano Viola Lo estipularon En ese contrato Y en su mayoría O cien por cien De veces Dios no viola Ni un contrato Usted y yo Siempre violamos Ese contrato Ese pacto Pero en su misericordia Repito Un poco intelectual Repito hermano La incredulidad Lo que hace Es paralizar La presencia Del Señor Y sus operaciones En medio nuestro Porque Dios Hermano No puede actuar En la incredulidad Porque dice Dice la palabra Del Señor Que sin fe Es que Imposible Si usted Quiere ver Al imposible En la palabra Del Señor En la presencia Del Señor Que usted sea Un incrédulo Eso dice la Biblia Ahí si la Biblia Dice que es Imposible Entonces hermano La incredulidad Es la ausencia De que De la fe De creer Lo que Dios dice Y por ende Obtenemos Hermano Las promesas Del Señor A través de que De la fe Pero la iglesia De hoy Es tan incrédula Y no recibe Nada de parte Del Señor Sencillamente Porque no tiene fe Porque no tiene fe Porque sus frutos Hermano Lo están dictando Lo están diciendo Que una iglesia Sin fe Te ha visto Los hermanos Un cumpleaños Hermano Te ha visto Los hermanos En un parque Usted los ha visto En ese lugar Hermano Oye hermano Están viendo La gloria Del Señor Cuando están En la carne Pero mira La presencia De Dios En la iglesia En Centroamérica Dicen que Están marcando Goles Con la cabeza Piénsalo bien Otros En nuestro país Dicen Ese se le rompió El pescuezo Y date cuenta Hermano Porque Cuál es el efecto Hermano Cuando una persona Muere O lo ejecutan Que es lo primero Que se le dobla El cuello Dice que ya no tiene Ya Y así hay muchos En la iglesia Oye hermano Que usted lo vete En la iglesia El cuello Se le fue Porque están Como sin Pida La lava La lava A ver Cuantos ya Sus pescuesos Porque aquí Usted no sabe Yo le veo A todos Los que aquí Están Con el pescuezo Aquí los mira A todos Y ya vi Varios Ahí hermano Que ya Están Doblados A la baja Es el señor Es lo bueno Hermano Es mirado Porque ustedes No pueden ver Atrás Pero yo veo Todo el auditorio A la baja Es el señor Y porque Porque muchos Hermanos En la cama Fueron a la cama En aivamiento Hermano Pero no exaltando Al señor Porque estaban Viendo la novela La mujer asesina Otros estaban Pegadas en el flip Toda la noche Hermano Llenando la mente De otras tonterías Ok Otros estaban Con el tiki 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 Si puede ver Los jovencitos De la iglesia Se extiran Porque no durmieron Y yo hago La pregunta Como viejos Como nosotros Hermanos Estamos llenos De fuerza De energía Y jóvenes Hermanos De 14 15 16 años Andan como Con 90 Ay usted lo ve Alaba Chino Gloria a Dios A ver Amiel No es la You Revolution No se escucha Alabado Es el señor Bueno Carlos Hermana Merferia Hay que inyectar Un poco de oxígeno A este You Revolution Dale buenas Vitaminas Hermano Espiritual Alabado Es el señor Así que hermano Dios siempre busca Un panorama Hermano Lindo 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 Entonces pero Encontramos una Orden de parte Del señor De salida Del lugar Donde se encontraban A causa De la Contaminación Sálguense De aquí El profeta Me quiere Y dice Levántense Porque este Este no Este no es El lugar Este no es El lugar La biblia Dice que Somos que Peregrinos Y Extranjeros O Advenerizos No No Estamos Para edificar Aquí Estamos Saliendo Estamos De transición Alabables Del señor Hacia Donde Hacia la Canaán Celestial Y la biblia Dice que Nuestra ciudadanía No está En los Fielos Así que Usted ya No es Hondureño Usted ya No es Salvadoreño Ni Mexicano Ni Borinquén Ni Panameño Aleluya Ni Salvadoreño Ni Hondureño Ni Nicaragüense Aleluya Oh Gloria Dios Usted Ahora es Que Ciudadano Celestial Su Pasaporte Dice Del Cielo Como Siempre Lo dice Caraballo Alabables El señor Somos Del Cielo Así que Compórtese Como Ciudadano Celestial Usted no es Americano Nos gozamos Ay hermano Me dieron La residencia Hermano Mira ya Soy Americano Voy a Hacer Una Fiesta No hermano El Americano Vas al Cielo El Documentado Hermano Sin Pasaporte Sin Nada Aleluya Pero En el Día El Rapto Aleluya Ahí No es Su Pasaporte El Pasaporte De Los Fielos Es La Sangre Gloriosa De Jesucristo Al Amado Es El Señor Bebe Cristo Repito Es La Sangre Gloriosa De Jesucristo Con Eso Vamos Terminado Te estoy Dejado La Introducción Por Cuestión Del Tiempo Concluyendo Mi Amado Concluyendo Despierta Si estás Durmiendo Regresa Nuevamente Al Primer Amor Te Si Acuerda La Primera Vez Que Aceptó A Cristo Esas Primeras Semanas Estabas Contento Feliz Quería Decir A Toda La Gente Pero Ahora Ni Tu Gato Le Dice Dios Te Bendiga Solo Se Te Apagó Ni A Tu Hermana Le Dice Dios Te Bendiga Ni A Tu Esposo Ni A Las Niñas Regresamos Otra Vez Hablar De Cristo A Eferme Frente Te Acuerdas Cuando No Podía Esperar Hermano Que Llegar El Domingo Que Llegar Al Tiempo De Culto Preparando Eso Nunca Se Me Ha Terminado Ya Hermanos Desde El Viernes Sábado Estoy Llorando Señor Dame El Mensaje Mi Mente Está Saturado Conectado Con Espíritu Santo Ayúdame Que Mensaje Traigo Hoy Mi Mente Está Trabajando Aleluya Gozándome Preparando Esperando Ese Tiempo Ya El Traje Lo Tengo Hermano Tengo La Ropa Ya Visualizado Como Me Voy A Presentar Delante De Dios Que Mensaje Voy A Traer Y Ya Hermano Como Esta Mañana Tempranito Aleluya Mi Afeito Y Gloria Yo Que El Barbero Ya No Me Quita Dinero Y Hermano Yo Con Maquinera Como No Tengo Nada Guau 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 Listo Aleluya La Casa del Señor Vive Cristo Contento Efusivo Se da cuenta Que el Domingo El Pastor Se ve Como Más Joven Durante La Semana Se Me Ve Bien Pero Cuando Vengo A La Casa Del Señor Hermano Bien Se Fijo Bien Hermano Me Afeito Bien Me Arreglo Hermano Bien Bonito Porque Voy a La Presencia De Mi Dios Pero Ante La Semana Usted Me Ve Con Barba Inclusive Para Todo Que Le Pasó Está De Luto No No Estoy De Luto Pero Espérame Cuando Esté En La Presencia Del Señor Me Va A ver Con Gozo Con Alegría La Es el Señor Amén Hermano Póngase Elegante La Presencia Del Señor Hermano Venga Bien Aleluya Porque Él Es Nuestro Dios Y Cuando Venimos A su Presencia Aleluya Damos Lo Mejor Traemos Lo Mejor Nos Arreglamos Lo Mejor Acuérdate Somos Que La Novia Y Cuando La Novia Se Presenta Delante Del Novio Viene Bien Arreglarita Viene Bien Contento Viene Todo Porque Porque Está Enamorada Aleluya Y La Iglesia De Cristo Está Enamorado De Cristo Porque Es La Novia Enamórese Más De Cristo Repito Enamórese Más De Cristo Y Cuando Usted Puede Hermano Vea Leer El Libro De Cantar De Cantares Vea Como La Iglesia Amas A Su Amado Como Le Alaba Como Se Arregla Y Esa Comunión Hermano Tan Linda Ese Enamoramiento Hermano Que Iglesia ¿Cuánto van a ir a leer Cantar De Cantares Entonces el próximo domingo quiero ver como va a venir aquí Usted ve la mujer verá cuando viene ahí para enamorar a su esposo Y anda Iqui 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 Se Arregla Y cuando el hombre va a ir con el novio se mira Te les pego se arregla bien Para que huela bien Porque va a ver a quien a la novia a su amada ¿Cómo se siente usted cuando su esposa no la no está haciendo? ¿Cómo se siente usted? Como que ya no te ama Se cansó de ti ¿Verdad? Los hombres dicen sí ¿Y cómo se Y cómo las esposas se siente cuando el hombre va a un beso? Va una semana y no te besa y no te pone atención ¿Qué pasa? Esta mujer Se empieza ¿Qué? La depresión Chupa limón algo está pasando ¿Qué pasa? Amén Así se siente Dios con nosotros en esta relación Amén Manector ¿Verdad? Se preocupa cuando el esposo ya no estaba en atención ese amor ese cariño Ah No se arregla no le importa Ah yo no voy yo solamente quiero salir solo ¿Qué pasa? ¿Cómo que quiere salir solo? Si antes salíamos juntos Surgen ¿Qué? La sospe Ya Vamos a estar de pie porque ya arrancaron los ataques de risa Vamos a estar de pie hermano A la mano es el Señor Vive Cristo en Nazaret Amaros Dios es bueno Y nos habló en esta gloriosa mañana Y nuestros amigos que nos están viendo a través de sus casas Recuerda Regrese Al primer amor Es tiempo de regresar Esto no se tarda El secretario De la OMS O sea la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas Él dijo Hablando al mundo Encargado de la Organización Mundial de la Salud Que las costas nunca van a regresar a la normalidad como lo conocimos Sino que vienen tiempos peores Que después de esta pandemia Va a venir otra Y que el mundo tiene que prepararse Y si ahora con esto usted ya decidió hermano Aislarse de la comunidad de fe Y dejar de hacer la obra que el Señor le llamó Quiero decirle Esto no se va a mejorar Porque como dolores de parto Dijo nuestro Señor Jesucristo Irán de aumento en aumento Pero sabes que No es para estar triste ni preocupado Sino sencillamente Celebrar Porque eso es lo que dijo Jesucristo Que entonces Hermanos se verá El sol desde el occidente al oriente Aleluya Porque el Hijo del Hombre viene otra vez a la tierra Viene otra vez Así que Dios es bueno Gracias a todos los invitados ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video